Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dices mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Y el cuerpo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también todas son mías La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda noca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!